Se presentó por ante la División Nordeste de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, el conductor que habría atropellado a un joven que falleció producto del accidente el pasado martes. Juan Carlos Santos se presentó ante dicha autoridad, acompañado de los abogados Miguel Mercedes y Leonel Bejía, para responder por los hechos que le imputan. Santos habría estado involucrado en el accidente que resultó muerto el joven Yolifer Rojas Polanco, cuyos familiares exigen justicia. Ciertamente hubo una coalición de dos vehículos donde lamentablemente perdió la vida una persona. Hoy día el señor Juan Carlos ha decidido entregarse, ya para lo que es enfrentar el proceso con relación al hecho ocurrido en ese momento. El ahora detenido conducía un carro marca Kia modelo K5 de color blanco sin placa, el cual se encuentra retenido en la referida entidad del Estado. En tanto que familiares del hechizo exigen justicia. Bueno, mi sobrino venía de La Guarana, como mucha gente sabe, venía de La Guarana de trabajar con un compañerito que cuando terminaba de trabajar aquí ellos iban para La Guarana a ayudarle a su padre que trabajaba allá en una carpa. Entonces cuando venían de camino, por ahí fue donde le dicen la curva de la muerte, me parece, de La Guarana. Entonces viene un carro, cuando yo venía viene un carro por las mismas vías de ellos. Entonces lo imparta el carro, dejando mi sobrino muerto, el otro está en coma, que ya se está resaliciendo, pero está un poquito más todavía. Entonces este señor ya aprende la huida de una vez de que no mate muchachos, lo deja tirado como un perro y todo. No auxilio nada. Lo que mejor hizo fue que agarró el carro, lo metió en una ronguela de esas, lo tapó, lo embañó de lodo como tapando algo, tapando lo que hizo. Porque esas son de la gente, me parece a mí, que yo doy a entender que es así, que andan matando gente en la calle sin ninguna preocupación, ninguna. Es de estos sicarios que andan en la calle matando gente en vehículo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.